¿Qué es la audiencia de la audiencia? ¿Qué es la audiencia de la audiencia? Una gran decepción para la gente. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque Honduras es un estado con derecho, pero no es un estado de derecho. El estado de derecho no es una utopía romántica que se le ocurre a la gente, sino que es una necesidad. La gente quiere previsibilidad y quiere seguridad. Y eso se vulnera cuando se evidencia que el Poder Judicial sigue siendo dependiente. Ya respecto a este caso, los mismos abogados defensores sabían que eso iba a pasar, ¿verdad? Porque ya se había efectuado una plática, ya se había considerado hasta la posibilidad de decretarles un delito electoral. Pero la idea era sacar a las personas que estaban siendo objeto de prisión preventiva. Esto no puede pasar. El presidente no puede ser dueño de los jueces. El presidente no puede ser propietario de los magistrados. El presidente debe ser su labor de presidente en Honduras y en cualquier país del mundo. Porque si no, el estado de derecho se ve amenazado y por eso en Honduras no funcionaron las zonas especiales de desarrollo, ni va a funcionar el plan 2020. Otra quimera que se nos dijo que íbamos a tener 600 mil empleados en cinco años. Lo que nos expresó es que se ocupan 2 mil millones de dólares de inversión y que el año pasado hubo menos de 400 millones de dólares de inversión. Pero necesitamos fortalecer el estado de derecho. Mire, yo siento que si usted junta la enorme presión que se efectuó para nombrar al fiscal, yo le decía a los imputados del grupo este, ¿verdad? Miren, o ponen buenos jueces y buenos magistrados y buenos fiscales, o pongan fiscales, jueces y magistrados amigos. Ustedes ni pusieron buenos ni pusieron amigos. Simplemente pusieron funcionarios que están al servicio del interés de un grupo muy reducido de personas. La vulnerabilidad que tienen las asociaciones de los profesionales, ¿verdad? Profesionales que están totalmente en la caverna en materia de conocimiento, la falta de respeto por la ley. El mismo papel de la prensa, que debe ser objeto de un replanteamiento, porque también aquí se juzga en los medios de comunicación, eso tiene que ser objeto de revisión si queremos construir una democracia. Los hondureños y especialmente los abogados todavía tenemos el chip inquisitivo, hay que meter preso a todo el mundo. Y no queremos entender que las medidas cautelares son la excepción. Y tenemos que tomar una decisión. O buscamos un modelo democrático, garantista, o buscamos un modelo inquisitivo, como el de antes. Metamos preso a fulano para después ver si es culpable o inocente. La discrecionalidad de los jueces en las medidas cautelares debe volver, porque no es lo mismo que metan preso a una persona de casi 70 años o de 70 años, a que metan preso a un joven de 25 años. Para el viejo, un encarcelamiento es casi una sentencia de muerte. Y por eso necesitamos Estado con derecho, con de derecho, no un Estado con derecho. Aún las dictaduras tienen jueces y tienen leyes, pero eso genera un daño económico tremendo. Y les citó de nuevo dos casos evidentes, recientes, zonas especiales de desarrollo y el Plan 2020. ¿Por qué no hay inversión en Honduras? Y es el país que más ventajas le ofrece a los inversionistas extranjeros. Puertos en el norte, puertos en el sur, una buena carretera, pueden poner su gobernador, tener su policía, no están sujetos a la legislación hondureña y nadie quiere venir, porque simple y sencillamente no tenemos seguridad jurídica. Es que mire, ese chip inquisitivo que tenemos nosotros, que hicimos una ley del siglo XXI para fiscales y para jueces y magistrados del siglo XX, genera este tipo de contradicciones. Entonces, la UFESIC y el Ministerio Público General sigue con la política inquisitiva. En Estados Unidos es diferente, en Estados Unidos queremos condenas cortas, aunque usted sea inocente. Es lo que llamamos criminología actuarial. Entonces, muchos inocentes se declaran culpables porque se necesita una estadística. En Honduras el problema es que hay que meter preso a todo el mundo y ese modelo inquisitivo hace que la Fiscalía haya hecho una expansión, una proliferación del delito de lavado. Todo es lavado. Y aunque se tiene una unidad de inteligencia financiera y aunque se tiene una unidad especializada del Ministerio Público en materia del delito de lavado, que es un delito complejo que requiere análisis forense, la participación de economistas, no de cualquier economista, sino de un economista especializado, se hacen estas cosas porque al fiscal se le ocurre. Es decir, hay dos maneras, una con sustento técnico y otra porque al fiscal se le ocurra. Y al fiscal se le ocurre que hubo lavado y lo acusa de lavado. ¿Por qué? Porque lo que quiere es verlo preso, ¿verdad? Y eso es un error que no debe darse en un Estado de derecho y que eventualmente le va a generar enormes problemas al Estado de Honduras cuando a alguien se le ocurra demandar al Ministerio Público o al Gobierno por una exacción indebida y por una expropiación que solo es permitida en caso de guerra y bajo condiciones muy especiales. Pero aquí yo conozco casos de gente que han dejado en la calle, de señoras que han tenido un caso particular de San Pedro Sula, a la cual hasta la ropa interior le incautaron. De gente que ha sido víctima de robo por parte de las autoridades en esos famosos grupos de despegue y una serie de atropellos que nos ponen al borde de la selva. Aquí da miedo tener un poquito de prosperidad porque la presunción es que todo el que tiene algún régimen decoroso de vida es que lo ha hecho ilegalmente. Miren, lo que se debe esperar ahorita es una reacción de la UFESIGA. Ahí va a haber una contraofensiva. No le extrañe que el próximo requerimiento sea demoledor y sea contra muchas personas porque este arbitrio judicial hace que ellos sienten que el próximo fallo los va a tener que favorecer a la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía tiene un arma demoledora que es acusar a los jueces, hacerles un antejuicio por prevaricato. Entonces usted con jueces amenazados no puede trabajar. Entonces prepárese para una contraofensiva de la Fiscalía. El otro tema es que el Ministerio Público ya colapsó. Usted no puede tener un Ministerio Público con un millón doscientos mil expedientes que están en trámite y que son manejados por poco más de seiscientos fiscales. Esto no puede pasar. Y en ese orden de ideas hay que establecer claramente que, así como anda la situación, todo el mundo es sujeto pasible de ir a terminar en la cárcel porque a un fiscal mal formado o malintencionado se le ocurre cubrirse de gloria metiéndolo preso solo porque usted no tiene la documentación que respalde el origen de sus bienes o porque alguien lo fue a malinformar o porque le cayó mal al fiscal que usted tiene que hacer un nuevo Ministerio Público. No basta con un nuevo fiscal. Necesitamos un fiscal con un nuevo Ministerio Público donde haya orgullo, donde haya motivación. La mayor parte de los fiscales, si usted les ofrece el setenta por ciento de sus prestaciones, le abandonan la institución, simplemente ya tenemos décadas de tener Ministerio Público y no podemos poner un fiscal que sea un fiscal de carrera, sino que andamos buscando gente de fuera que viene a ver cómo funciona esa cosa que se llama Ministerio Público. Nombraron una comisión interventora que le costó cien millones al Estado de Honduras porque toda la gente que despidieron regresó con sus cargos. Es decir, el ambiente no es un ambiente que motive a hacer el trabajo y yo creo que lo más práctico para un funcionario es precisamente el respeto a la ley. Mira, la Maxi no se limita a eso. La Maxi está teniendo reuniones con los imputados, está haciendo labores de investigación. Es decir, el papel de la Maxi no solamente es colaboración acá. Ellos han tomado el liderazgo de la lucha y eso nos pone en serios problemas porque yo creo que eso no es bueno, pero es necesario. Pasó algo más, más o menos lo que pasó con la caída, con la desfenestrada de Celaya. No es bueno, pero sí es necesario, sí es conveniente. Por supuesto, yo creo que la Maxi no se va a quedar con esa paliza judicial que han recibido. Creo que hay que esperar la contestación de ellos, que es natural y que al final la idea debe ser que ellos hagan su rol de colaboradores y nosotros los hondureños hacer nuestro rol también de controladores en el sentido de que haya un Estado de Derecho, hay un debido proceso, hay el respeto a la garantía que establece la ley y no que caigamos en una especie de convertirnos en un país intervenido. ¿Sabe qué? Este es un país intervenido donde nosotros sentimos que el gobierno ya perdió control y que el control lo tienen la Embajada Americana, los organismos cooperantes, la Maxi. Es decir, somos un país intervenido y contra eso sí hay que oponerse.